Y este próximo martes en Under Rocks... Under Rocks estrena a Alineación, El Huevo, El Hombre Sin Alma, Arturito, Sorkin y El Popper. Además de Pau y de Yanira, nos acompañarán Juan Frese y Gustavo Práxeres. Todo esto y más en Under Rocks. Martes 8 de la noche por TeleGit.